Sí, me acuerdo, estaba en el salón de mi casa, ¿fue qué año? ¿Fue año? 83, pues tenía 13 años. Sí que me acuerdo, sí que me acuerdo de pegar bastantes gritos por la ventana de la avenida Portugal, en Gijón. O sea que un partido memorable, épico, único y muy contento de haberlo vivido en mi tierra.